Y sigan las canciones de Alicia Delgado Que tema por allá Para Alicia y Anitta de parte de Willy y la familia Gutiérrez Hugo Rosario Que por favor tu amigo Jesús Santos te está esperando en la puerta principal Los mensajes Alicia, los mensajes Alicia un saludo especial El coordinador Feliciano Baltasar Rojas Ay cariño mío yo te vi pasar Y sin que lo no para tus pasos seguí En la vuelta de tu casa pude comprobar Que tú me engañabas como otra mujer Basta corazóncito y ya no sufras más Calma ya tu llanto ese es tu dolor Quizás algún día tengas que dejar Tú también llorando otro corazón Basta corazón Para que sufrir Por un amor imposible Agua que no es de beber Déjala correr Déjala, déjala correr La princesa del folclor La princesa del folclor Muestra máxima presión Del folclor peruano En escena Basta corazóncito y ya no sufras más Vamos a cantar Caru, caru, cantando Calma ya tu penas Es tu dolor Sin sufrir Quizás algún día tengas que dejar Tú también llorando otro corazón Aunque no me quieras Ya me has querido Aunque tú lo niegues Ya tengo tanto Aunque no me quieras Ya me has querido Aunque tú lo niegues Tú no hay sentido Sí o no Palmas y palmas y palmas y palmas A ver las palmas por aquí La palmitas, la palmitas, las palmitas Uy, vamos mi vida Todos bailando ahí Esa movida Esa movida, esa movida, Alicia Para ti, mi vida Goza mientras puedas Ya te veré llorando En quince días te quedará sufriendo Vamos ahora Alegría El Perú está de fiesta Así, mi vida Para los australinos, andahuaylinos Para la gente de Aira, mucho gusto ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Ya se van lanzando! ¡Se cansaron! ¡Que siga Alicia! ¡Ya se van lanzando! ¡Que siga, que siga la cara de Alicia! ¡Zapatía, hombre! ¡Zapatía, zapatea! ¡Así, me zapatea! ¡Eso, Carlitos! ¡Rombeos, acuerda! ¡Almas arriba! ¡Más arriba, más arriba! ¡Eso, mi vida! ¡Alabría! ¡Alabría! ¡Gracias! Ay corazón, te has vuelto a enamorar Ay corazón, otra vez la tienda está Cuando lo vi, tu sonrisa y tu mirada En mí nació el amor que yo soñé En mí nació el amor que yo busqué Pero ahora tengo miedo, tengo miedo a equivocarme En decirle que lo amo, que él es todo para mí Ay Dios mío, ayúdame, que él me desocó Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me desocó Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me desocó Ay corazón, te has vuelto a enamorar Ay corazón, otra vez la que no estás Cuando lo vi, su sonrisa y su mirada En mí nació el amor que yo soñé En mí nació el amor que yo busqué Pero ahora tengo miedo, tengo miedo a equivocarme En decirle que lo amo, que él es todo para mí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Ay Dios mío, ayúdame, que él te su amor Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Con él seré feliz, muy feliz por Dios que sí Ay Dios mío, ayúdame, que él me dé su amor Después de mí, ¿qué importa? Puedes decirte con quien quieras que se uniera Así es, así es la vida Pero estos días te aconsejo Nunca vuelvas a volar si hay que un cariño Escucha, escucha, escucha Porque más tarde llorarías Porque más tarde sufrirías Los caprichos de esta vida Con dolor lo pagaría Todo lo hecho en esta vida Tarde o temprano se paga Nunca vuelvas a volarte De un cariño como el mío Ahora Vamos, ¿qué decimos las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? Después de mí ¿Qué cosa? ¿Qué importa lo que vengan? ¿Y qué decimos los hombres? Después de mí ¿Qué importa? Porque de mi nombre te olvidarás Pero de las cosas que hicimos Eso nunca te olvidarás Eso nunca te vas a olvidar Después de mí ¿Qué importa? Perteneces al pasado Ya te olvidé Ya fuiste Es además tu ironía Tratar solito de ser feliz Es por tu bien Por favor Por favor Por favor Porque la vida no es eterna La juventud es pasajera Trata solito de ser feliz Hasta que el tiempo te consuma Es un consejo de una amiga Que un día fue tu bendito Igual te pido mi cariño Gracias a Dios ya te olvidé Vamos ahora No digas eso corazón Al final Tú y yo vamos a seguir sufriendo Vamos ahora Vamos Sin pa' alegría Arriba Ahí viene el galejo Beatriz La familia de Gastero Alicia Delgado En Danny Producciones Hoy y siempre Y cómo baila Alicia Delgado Eso Esto Hoy y hoy Hoy y ya En Duarliva Vamos ahora Para el señor Benildo Feliz cumpleaños De Mayra Vuelve Rosa Dale duro mi vida Gledis de Abellanero Irma Gris Patrista Alegría, alegría ¡Gosta la vida! Para los guanoqueños y las guanoqueñas Elvina, Arina, Ceci, Feliciano, Pulver Con amor y cariño, te queremos mucho, Alicia Gracias Y la formina con el brazo también ¡Vento Ramos! Pronto matrimonio, felicidades Oiga, que sea feliz Palmas arriba Palmas 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 Y ahora Echa Amos mi vida ¿Por dónde está Caimito Montalvo que estaba de cumpleaños? Que comió solito la torta Dice por aquí, para ti, Alicia Delgado, la princesa de los peruanos Que Dios me inspire y te dé muchos años más de vida Te lo dice Luis Calhuancho Te quiero, Alicia Muchas gracias, mi vida Mi corazón se queda en Perú ¿Y dónde están las palmas para Alicia Delgado? Arriba, arriba Arriba, arriba Producciones, Dani Luchino Cribillero Gracias, Dani Vamos a bailar Vamos a bailar Goza, goza, goza Ey, 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 ey Hau ¿Qué cosa he visto? Dios mío No puede ser, eh Vamos Ahora Ey, ey, ey Clarisa Palomino, Fabrino González, Baira Ibi Viva Muévete, Ursus Guafaya, Osma Trocaro, Alejandro Corabo Camasi Ayacucho Yo solo tuve un cariño en mi corazón, cantando fuerte que se oiga Marú, cariño que me decías que era para mí Pero tu mala conciencia, tu mal proceder, quisieron que te borraras de mi corazón Maldigo haber amado a aquel mal amor, sabiendo que era de otra y no era para mí Canta vida, canta, canta Mejor me hubiese herido antes de conocer Y grato que malo fuiste con mi corazón ¡Vamos ahora! ¡Valme! ¡Sin llorar, chiquillas lindas! Las mujeres son más lloronas Y los hombres también ¡Nada que ver! ¡Quién no ha llorado por un amor que le vente la braza! ¡Nadie! 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 ¡Nantiroso! Maldigo haber amado a aquel mal amor Y un corazón tan grande que me traicionó ¡Como dice! Mejor me hubiese herido antes de conocer Y grato que malo fuiste conmigo la luz ¡Aisvista! ¡Aisvista! No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo ¡Gracias por este lindísimo arreglo floral! ¡Baranitas al divanes! ¡Feliciano, Baltasarro, Casperi, cumpleaños! ¡Alicia, estamos contigo, dice los chicos! ¡Ya viene el Karateca, piedra, resbalosa, con esa pinta! Para la familia Figueroa, Alberto Eternos admiradores de Alicia Aguado Y los eternos admiradores también Raúl López y Olga Chávez, por ahí están Alicia Muchas gracias, mi amor Un beso para ustedes ¡Qué gran cariño de esta gran multitud! ¡Ay, cielo, muévete ahí! ¡Wilmer, el ancallino! Para los amigos de Guaraz ¿Dónde están los guaracinos? ¡Allá! ¡Vamos, Alicia! ¡Alicia Tilgado! Raúl Estrada y su amor Irma Quispe Berta Estrada, Cendia, Lourdes, Raúl Gladys Avellaneda ¡Vamos, Quibir! ¡Raulito Estrada! ¡Ózate, gózate! ¡Alicia, la gente! ¡Quiabamba, Jusco! ¡Siempre con el cariño de Isabel! ¡Vamos, sadness! ¡Alicia, la gente! ¡Hasta, gózate! ¡Alicia, la gente! ¡No se diventa! ¡No se calíza! ¡Vamos, señor! ¡Rosón, hola! Música Jamás me imaginé que ibas a fallarme Jamás me imaginé que te burlaras de mí Te vi en brazos de otra muy feliz por la calle Triste fue mi sorpresa, era mi mejor amiga Tú que me negabas que no pasaba nada Pero a mis espaldas los dos me traicionaban Tú que me negabas que no pasaba nada Tú que me negabas que no pasaba nada Pero a mis espaldas los dos me traicionaban Música Jamás me imaginé que ibas a fallarme Jamás me imaginé que te burlaras de mí Te vi en brazos de otra muy feliz por la calle Triste fue mi sorpresa, era mi mejor amiga Tú que me negabas que no pasaba nada Tú que me negabas que no pasaba nada Pero a mis espaldas los dos me traicionaban Tú que me negabas que no pasaba nada Tú que me negabas que no pasaba nada Tú que me negabas que no pasaba nada Pero a mis espaldas los dos me traicionaban Me fallaste Me fallaste, me fallaste, maldito amor Me fallaste, me fallaste, me fallaste Maldito amor, me fallaste Música 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 Sigue cantando el romántico del sur Música Cristian Castro Música Anda bailando Música Ahora Para John Jairo Producciones Y Castillo Record Vamos recorriendo la costa, la tierra, la selva Música Te quería, te amaba Música 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 Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Música 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 Música